Alquimia Alquimia Ayquem, oscuridad Al relacionado con Alquim, alquimia Fuera de la oscuridad Alquimia, una alegoría, una historia Un poema, una imagen encriptada Que nos muestra una lección moral Y funciona por medio de pensamientos correlativos Y relaciones que se dan en la mente En el mundo de las ideas Por el camino de la transmutación de los metales De una forma en otra forma De un estado a otro Pero no habla de metales Habla de cualidades de la conciencia humana Y los metales son modalidades de conciencia Se comienza desde la imperfección de la conciencia pura O lo que el alquimista llama oro Es decir, la conciencia iluminada Entonces, el alquimista busca eliminar Dentro de sus pensamientos, emociones y acciones Imperfecciones, desordenadas o faltas de virtudes Para traerlas a su verdadero estado De orden natural En armonía con las leyes naturales Y así, por medio de la transmutación Encontrar el oro alquímico Representante de la purificación de la mente El cuerpo y el espíritu Trabaja a través de un camino negativo Comienzas con algo en bruto Y lo descompones Lo elimina o sustraes Sacando las impurezas No añades nada a ello Simplemente estás quitando algo de lo que ya está ahí Eliminando impurezas Descomponerlas Descalcificarlas Todo eso que se elimina Se ha convertido en rígido Endurecido Osificado Como un hueso Y eso es el ego endurecido Y es lo que hay que romper O quitar de encima Disolver Y eliminar Descubrido 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 Descubrido